México, un grupo de panistas afines al excandidato presidencial Ricardo Anaya suscribió un documento con el que llama a respetar los plazos fijados en el Estatuto para la Renovación de la Dirigencia Nacional. También puedes leer «Conflicto interno en el PAN». Damián Cepeda y Ricardo Anaya Cortés. Foto, reforma también puedes leer. Panistas muestran rechazo a Anaya, el toma difícil decisión. Los promoventes del documento estiman que los resultados de la jornada electoral del 1 de julio obligan a todos los panistas a llevar a cabo una reflexión profunda, que permita al partido reconocer aciertos y corregir errores para que pueda seguir siendo un instrumento ciudadano al servicio de México. Este proceso de reflexión debe ser incluyente e abierto a todas las voces que con recta intención desean el fortalecimiento de acción nacional. Para poder ser objetivo, cualquier análisis que se haga de la elección debe incluir la descarada intervención del gobierno federal en contra de la candidatura de Ricardo Anaya, a la cual buscaron descarrilar por todos los medios a partir de acusaciones falsas y del uso faccioso del aparato del Estado mexicano, señalan. Los panistas extendieron un reconocimiento al trabajo de Anaya y al esfuerzo de todos los otros candidatos que fueron postulados. Tras sostener que el proceso de análisis debe llevarse, en unidad, con serenidad y sin simplismos propusieron tres puntos Concentrarse en la defensa jurídica de los triunfos electorales y evitar la sobrerepresentación legislativa de la coalición Juntos haremos historia, llevar a cabo un análisis profundo de los recientes resultados y, respetar los plazos fijados en el Estatuto para que este semestre se lleve a cabo la renovación de la dirigencia nacional Además, llamaron a respaldar a la dirigencia nacional y a los comités estatales en el término de su mandato para que haya una renovación ordenada y transparente, y generar un diálogo sin exclusiones. Con el respaldo y la confianza de malones de quidadanos, en la acción nacional estamos listos y fuertes para, desde una oposición constructiva y determinante, seguirlo cuando por él. PIC.twitter.com barra ctnlrsvrx Acción nacional, arroba acción nacional 10 de julio de 2018 Los militantes advierten que, ante la presidencia que encabezará Andrés Manuel López Obrador, el PAN debe convertirse en una alternativa creíble, humanista y ética que respalde aquellas acciones en beneficio De los ciudadanos, pero también señal, con toda fuerza lo que no sea adecuado para la vida pública en México, el documento lo suscriben también Gerardo Priego, Enrique Vargas del Villar, Laura Rojas, Kenia López y Jorge Luis Preciado Esta nota incluye información de, reforma Cielo de Aguantar